Mamá, yo sé que estabas orando por mi anoche Lo pude sentir mamá, yo lo sé Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir Anoche nos tiraron de nuevo mamá De sorpresa más de repente Quieren quitarnos el bloque mamá En el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola Y de lo cual yo mantengo la familia entera Los menores, los nuevos, los que van subiendo Son los que quieren el punto nuestro No les importa lo que tengan que hacer O la vida perder O cuántos de ellos yo me llevaré Yo sé que no te gusta lo que hoy estoy diciendo Que a Dios le oras para que me salga de esto Y que has deseado que Dios te lleve antes Para no ver el día en que algo pueda pasarme No te preocupes mamá, yo sé que Dios me llama Cuando te veo llenando sabes se me rompe el alma Pero la calle me llama, me espera Yo tengo que enseñarles a esos menores Quién es el papá de esto y cómo se respeta No detengas la puerta, déjame ir afuera Que ahora mismo fuego va corriendo por mis penas Me dijeron dónde ellos están y los voy a encontrar Y de seguro los mandaré a volar Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano Yo también lo amaba, también quedé frustrado Tú sabes cuánto seguir adelante acostando Aunque yo sé que estoy en el camino equivocado Porque papá nos abandonó, ¿por qué nos dejó? Si tú fuiste buena esposa, ¿por qué te engañó? Dejó una madre con dos hijos, un hogar destruido Una familia sin dinero ni destino Por eso yo quiero darte lo que nunca has tenido La casa que soñaste, lo que siempre has querido Yo sé que para ti no es lo más importante Prefieres que de esta vida yo me aparte Ahora me encuentro en el club donde están esos tipos Y no puedo creer lo que mis ojos han visto El de la camisa roja es el que mató a mi hermano Me pregunto si fue Dios o el diablo que lo ha enviado Lo estoy apuntando en la cabeza con mi alma Pero escucho una voz que me dice no lo hagas Mía es la venganza, yo soy el que paga Yo soy el Señor al que tú me reclamas Me caigo de rodillas y ahora no sé qué hacer Las lágrimas me salen, no las puedo contener La voz me sigue hablando, no hay nadie a mi lado Me estoy volviendo loco, ¿por qué estaré llorando? Ahora comprendo lo que es el perdón Lo que Jesucristo hizo cuando en la cruz murió Hoy perdono a mi padre por haberme abandonado Hoy perdono a mis amigos los que me han traicionado Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir Mamá, abre la puerta, creo que me están siguiendo Mi corazón se altera es fuerte lo que estoy sintiendo Por favor ponte de pie, no tienes que arrodillarte Y pon mucha atención a lo que tengo que contarte Yo sé lo que has sufrido por la vida que he tomado Y los tantos dolores de cabeza que te he provocado Pero no tenía más opción y la necesidad Me dijo que en la calle encontraría tu felicidad Desde niño no te he visto sonriendo Desde que papá murió te has pasado la vida sufriendo Y para colmo como si esto fuera nada Todo se derrumbó por la muerte de mi hermana Vendió su cuerpo y aquella extraña enfermedad Se llevó sus sueños y nos dejó la soledad Sé que te duele recordar esos detalles Pero eso me obligó a escoger la vida de la calle Recuerdas aquel suceso del que nunca quise hablar Te viste sangre en mi ropa y te pusiste a llorar Aquel tipo que una noche lo encontraron en la esquina Yo fui quien lo mató, yo fui quien le quitó la vida Pero no mamá, no me veas como un asesino No sé quién intervino, no sé si fue el destino Yo solo quería quitarle el teléfono celular Y el alma se me disparó y no lo pude evitar Antes de salir corriendo, busqué su bolsillo Encontré una foto, una bolsita y un cuchillo Pensé que nadie me había visto, pero no era así Su hermano me estaba buscando para eliminarme a mí Cuando llego al club con los fanas a beber Con la camisa roja que me regalaste ayer El hermano de aquel chico apareció de la nada Y con un arma en su mano a la cabeza me apuntaba Mientras eso sucedía yo comencé a recordar Cada cosa que decías cuando te escuchaba orar No sé qué pasó, no lo puedo explicar Pero él no me disparó, sino que comenzó a llorar Yo paralizado vi que ya no me apuntaba Cuando cayó al piso dijo que me perdonaba Si estoy vivo ha sido por tu oración Hoy tuve la oportunidad de recibir perdón Cuando vi a aquel chico en su cara había una luz Su rostro no era el mismo, reflejaba Jesús Yo quiero entregarme entero y te pido perdón mamá No volveré a ser el mismo jamás mamá Cada día oro por ti Gracias mamá Para que puedas al camino venir Ahora conozco lo que es el perdón mamá Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Gracias mamá Gracias 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 Gracias